¿Qué es el nivel de gobierno en el Ecuador? Los existentes en el Ecuador son formas de gobierno y administración en el territorio. Estos pueden constituirse por temas de población, étnico-culturales y de conservación ambiental, es decir, los distritos metropolitanos, las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias y el régimen especial de Galápagos son regímenes especiales en el Ecuador.